Este video simplemente es para explicar un poco cuál es el propósito de copiar o de estudiar a otros artistas. Les voy a enseñar un libro que se llama Lumen Picturae. Fue publicado en la época de Rembrandt, creo, por Frederick DeWitt. Y volvió a ser republicado, ahora, recientemente. Pero este lo puedes encontrar en línea. Si me preguntan cuál es, yo les puedo dar el link, ¿no? Pero creo que es un link italiano. Y ese sí te salen las láminas, pero con la explicación de cómo dibujar, ¿no? Y aquí vas a ver, paso por paso, cómo se usaban las láminas, ¿no? Para copiar construcción de caras a través de puntos. Si puedo presionar ahí. Las cajas, ¿no? Y empezando a usar al estudiante con perspectiva, ¿no? Lo único que estos, estas caras son muy, tienen la manera muy holandesa, clásica, así, más o menos. Tienen sus manerismos, ¿no? Pero fíjense, empiezan con las narices. Y te puedes comprar este libro si quieres, o en el internet. El 4 de Libri, tiene un título en italiano, creo. Y está en, te salen las mismas láminas, hasta te salen más que en este mismo libro. Y te sale la explicación de ellas, ¿no? Pero empiezan por los elementos de la cara, ¿no? Nariz, orejas, ojos. Entonces ya después va haciéndose más difíciles, ¿no? La cabeza. O sea, son muy parecidas al libro de Barg, de las placas de Barg. Pero en Barg, él no usa formas maneristas ni naturales. Él usa formas basadas en la escultura. Es un poco más realista el estilo, el estilo académico realista. La gran diferencia que uno encuentra es que aquí las formas están expresadas de una forma clásica, ¿no? Ideal. Y te enseñan mucho el trazo. A la vez que te van enseñando las partes, ¿no? Hay otros manuales antiguos. Y ahí en el... La música esta es de Paganini. Voy a bajarle un poquito. En el mismo website tenemos un álbum en el grupo de Facebook, donde hay varias láminas de diferentes épocas, ¿no? Época de Carrachi, época de Poussin, de Rubén, de las bellas artes de Francia. Entonces hay diferentes estilos, con diferentes formas de hacer el trazo. Y como dije, ahí también creo que están las Barg o las placas Barg, las puedes encontrar, ¿no? Pero el chiste de copiar es que uno te facilita a ir aprendiendo el cuerpo humano, ¿no? O en partes. Si tú haces ir al modelo de frente es demasiado difícil, ¿no? Para un estudiante. Y aún así estas placas son muy difíciles. Tienes que tener un buen toque, ¿no? Yo te las recomiendo si quieres aventurarte a copiar, ¿no? A copiarlas, usa lapicero, ¿no? Pero bueno, introduce manos. Ya luego... Y el libro original tiene, como dije en el internet, tiene el texto. Está en italiano, si sabes, entiendes un poco italiano, ¿no? Si no, no hay en español, lamentablemente. Y hay ciertos diagramas, ponen cuadrados. Debes de chequearlo, ¿no? Si te lo quieres comprar, lo buscas en Amazon y ahí está, ¿no? Luego, obviamente va a piernas y empieza a tocar un poco la anatomía. Pero todo a base de dibujo, ¿no? Estos son los diagramas que hablaba, ¿no? Empieza a proporcionar por serie de puntos. Los puntos tienen una lógica de perspectiva, ¿no? Cuando empieces a estudiar perspectiva. Pero el simple hecho de copiar estos, aunque no entiendas realmente que esta parte es, por ejemplo, en el brazo es hueso, ¿no? Y aquí está el tríceps y aquí está el deltoide y aquí está la escápula con los tensores. Entonces, el músculo de aquí, ¿cómo se llama este? Ese me olvida, el músculo de la espalda, ¿no? La masa del oblicuo lateral. Este, es una práctica buena, ¿no? Porque anatomía toma mucho tiempo. Lo mismo que perspectiva. El mismo control de la mano, ¿no? Pero va haciendo por partes. Entra una anatomía. En esa época la anatomía se idealizaba en formas como bolas, ¿no? Tú lo ves en Rubens, en muchos artistas. No es una anatomía real, obviamente. Pero pues antes era muy difícil, muy costoso agarrar modelos también, ¿no? Y había la costumbre que venía desde el Renacimiento de que el estudiante se pasaba años y años copiando de obras de las iglesias y de otros autores, de los grabados. Iba absorbiendo el, digamos, el lenguaje clásico o la forma de dibujar. Y ya, eventualmente, cuando era un buen dibujante, ya empezaba con el estudio del natural, ¿no? No quiere decir que no debes dibujar del natural. Sino que este te va introduciendo a diferentes, las diferentes partes que tienes que entender, ¿no? Y el de Barg es igual. O sea, si te gusta más ese estilo, copia los de Barg, ¿no? Son más difíciles, en mi opinión. Y quizás fuera un estudiante más avanzado, ¿no? O un experimentado, porque necesitas saber dibujar. Pero estos en sí son muy difíciles, ¿no? Hacerlo con líneas, lograr la forma con líneas es muy difícil, ¿no? O sea, si vas a copiar, no vayas acá, si no te recomiendo, empiezo desde el principio, ¿no? Ya cuando puedas hacer orejas, esa era la idea, ¿no? De copiar las partes antes de entrar al desnudo y al desnudo, diferentes posiciones. Imagínate, si no puedes hacer, no puedes copiar de un dibujo que es plano. Cuando estés encima del modelo, es algo más complicado, ¿no? Se mueve, hay luces, la anatomía no se ve a veces, el modelo cambia. Entonces, es una manera de aprender. Lo malo es que a veces puedes empezar a absorber la forma de dibujar, ¿no? El estilo, digamos, ¿no? Pero estas placas te van a introducir eso, ¿no? Va a tomar mucho tiempo, obviamente. Ya anatomía, le corché, que no está correcto en algunas partes. Pero como te digo, no es... Es simplemente práctico, ¿no? El esqueleto, en los estudios anatómicos, ¿no? Las mujeres son bien al estilo Rembrandt, ¿no? Gordas, bien naturales. No tienen, digamos, una belleza idealizada, ¿no? Pero el propósito es esa forma de aprender. Hay muchas, como dije, ahí tenemos en el... Entonces, desnudos. Tenemos muchas de muchos estilos. El estilo francés, el... Este, este... Uno más Dutch, o sea, más holandés. Hay unas de Carrachi también. Pero el chiste es eso, que vayas subiendo de nivel, ¿no? Pero copiar no quiere decir que no tengas que aprender los principios, ¿no? Porque, por ejemplo, yo antes no sabía y copiaba esta... Supongamos, ¿no? Copio esta... Esta imagen, ¿no? Y... Pero, por ejemplo, no sabía ni cómo... Las proporciones. Proporcionar un cuerpo. O qué es proporción. La anatomía básica. ¿Cómo sombrear una cabeza basada en un... En una forma... Un huevo, ¿no? O un cilindro. Entonces, por eso que yo recomiendo los libros de Lumex. Que ya vamos a ir viendo en la segunda etapa cómo estudiarlos. Una vez que completes el primero. Que esas son las, digamos, las reglas, los principios, ¿no? Y eso te ayuda a copiar mejor, ¿no? Si entiendes cómo construir una mano, te puede dar más o menos ideas cómo hacerla, ¿no? Pero, bueno, esos eran los problemas que tenía. De ahí ya pasaban a... A personas vestidas. Mucha práctica de... De las ropas. Son muy difíciles estos. Y los estudiantes eran así. Empezaban desde... Este libro estuvo por muchas partes de Europa. Entonces, ese estilo se copió. Se agarró en muchas partes, ¿no? En otros... En otros... Otros libros de copia. No solamente son manos de un solo artista. Si no, tienen de varios. Antes lo que hacían eran... Agarraban... Era la idea, ¿no? Que el estudiante copiaba las manos de un autor, de un artista. Y el pecho de otro artista. Porque era mejor. Copiaba... Por ejemplo, Rafael copió de varios artistas, ¿no? De Leonardo, de Miguel Ángel, de Fra Bartolomeo. Esa era la idea, ¿no? De diferentes influencias y ir haciendo el tuyo. En cambio, éste tiene un estilo muy propio. Muy relacionado, ¿no? Pero igualito. Copiar de cualquier fuente te va a ayudar, ¿no? Ya empieza con animales. Pez. Osos. Y obviamente, pues estos leones. Es el estilo de la época, ¿no? Pero es buena práctica si quieres o... No sé. Puedes copiar de fotografía, ¿no? Te vas agarrando todos los problemas de dibujo, ¿no? Animales. Y esto es muy mala naturaleza. Pues casi todos los animales. El caballo. Pájaros. Porque era todo lo que pintaba el pintor, ¿no? Pintaba casi todo. Quizá también servía como referencia, ¿no? Pues fíjate acá la construcción simple de un pájaro, ¿no? Un círculo. Casi óvalo, un triángulo. Y ahí ya puedes hacer más dimensional, ¿no? Entonces, al copiarlo, lo que aprendes es este trazo a definición de forma como un artista representa las cosas. Por ejemplo, ahora lo que hacen muchos artistas de cómic. Que el cómic también está un poco relacionado al dibujo. Copian cómics, ¿no? El solo hecho de copiar esto, por ejemplo, te va a enseñar cómo... Cómo la figura es dinámica, ¿no? Cómo sombrear un poco. Te va a ir ideas, ¿no? De expresiones. Hay gente que para mejorar su arte empiezan a copiar panel por panel, ¿no? Panel por panel. Te van aprendiendo cómo sombrear, cómo hacer los shots. Pero el copiar es... Digamos, es algo... Lo puedes empezar, como dije. Empieza simple. No tienes que saber mucho de los principios de dibujo, obviamente. Porque el dibujar no solamente es un acto del intelecto, digamos, de lo que sabes, sino también de tus sensaciones, ¿no? De tu ojo, de tu mano, de lo que ves. Y este, por ejemplo, podemos decir que son como los antiguos grabados, ¿no? Porque son en línea. Tienen el achurado, la línea así, pero es muy simple, ¿no? Este libro antiguo es un poco más complicado, pero es para grabadores, para mejorar tu trazo, ¿no? Pero, como digo, el solo hecho de copiar vas aprendiendo. Y yo copio de diferentes fuentes, no necesariamente de arte solamente, ¿no? Perdón, de pintura, sino de cómics, de ilustración. Bueno, ya depende del gusto de que tú tengas, ¿no? Que esté una fuente de diferentes artistas que puedas copiar, ¿no? Un ejemplo de Puzán. Cuando ya entras al color, puedes copiar este caballo, ¿no? Como él hacía el caballo, si te gusta Puzán, ¿no? Agarras y lo dibujas. Y aunque no sepas, pues, construcción, digamos, ¿no? Tú puedes dibujarlo y seguir así. El solo hecho de dibujarlo te va a ayudar a empezar a preguntarte preguntas de... Empezar a preguntarte, ¿no? ¿Por qué estás sombreando en este lado, no? Y todo esto lo sombrea. Te voy a enseñar el perfil de un caballo. Si nunca has dibujado un caballo. Lo bueno de copiar artistas es que ellos ya han sintetizado el problema. O sea, él ha tenido que estudiar caballos y... Quizá tenía estatuas, qué sé yo. Este simplifica el... El trabajo de investigación. Te vas aprendiendo cómo... Cómo representar a un caballo, ¿no? Desde la forma... Desde el punto de vista de Puzán. Y como digo, eso quiere decir que tienes que ir a los fundamentos, ¿no? El fundamento de perspectiva, geometría, anatomía. Todavía tienes que meterle horas de estudio, ¿no? Si quieres ser un caballo realmente, no solamente es copiar del autor. Porque el autor ha aplicado todos esos principios, ¿no? Dentro del caballo hay forma. Hay concepción de forma. Hay construcción. Hay anatomía. Hay perspectiva igual, ¿no? Hay luz. Por eso tienes que saber los principios, ¿no? Y el copiar lo único que te hace es ver cómo los artistas han logrado el trabajo. Y te da pautas para tu arte, ¿no? Así se aprenden. Muchos artistas aprenden así, ¿no? Copiando el arte de otros. O por ejemplo, cuando hagas tu pieza, tengas la par libros de otros artistas, ¿no? Ten tu libro de anatomía, ¿no? No quiere decir que estás haciendo trampas, sino que te estás informando. Todo para tu arte, ¿no? Como te digo, el propósito de esos libros de copia es para ir creando un... Tu propio lenguaje de... O tu propio estilo artístico, ¿no? Entonces estoy dibujando manos... De cualquier autor, de cualquier lámina. Voy aprendiendo cómo dibujarlas, cómo hacerlas, ¿no? Pero... Por ejemplo, yo tengo un libro de anatomía. Tengo muchos de los cuales he dibujado. Tengo que buscar y ver... Cómo es una... Por ejemplo, la caja toráxica, ¿no? Tengo que aprender eso porque es parte de los principios. Las partes y las cosas. Y sentarte a dibujar de ella, ¿no? Más fácil es dibujar de una lámina que se agarra si te vas al natural, ¿no? Si vas a poner unas costillas en el natural, si no tienes la práctica del natural, se te va a hacer muy difícil. Estas láminas hay que copiar. Yo, por ejemplo, para mí es mejor es... Estudio las láminas de un libro y después de un tiempo me siento a estudiar de otras, ¿no? Tengo a la par mi libro de referencia. Pero la única forma de aprender de la anatomía es dibujándola, ¿no? Quiero aprender los músculos de la... Dentro de la pierna, ¿no? Pero tengo que saber construir. A eso me refiero a los principios. Oh, la proporción es acá. Los principios de ángulos. Los principios de cómo sombrear esto. Eso se aprende en las bases, ¿no? Por eso los de Lumis vamos a compartir mucho. Van a ver libros para todos los temas, ¿no? Cómo sombrear. Cómo manejar el color. Tienes que saber teoría el color, esto. Pero si no sabes... Pero el simple hecho de dibujar, por ejemplo, esto. ¿No? O dibujar... Dibujos de maestros, ¿no? Los dibujos de maestros son un poco más complicados porque... Usualmente no están terminados. Son bosquejos. Son difíciles. Aparte son más difíciles que... Digamos, cómics o... En la misma foto, ¿no? Entonces acá puedo ir aprendiendo las formas. Ya cuando hables de la anatomía hay buenos libros que puedes ir estudiando, ¿no? Y esto es así. Te sientas y te pones a... Simplemente dibujar músculos todo el día, ¿no? Si tienes una estatuilla la puedes dibujar de ella, ¿no? Pero como te digo, tienes que dominar bien el dibujo del natural. Por eso que en la primera etapa yo recomendé que empieces a bocetear del natural, dibujar del natural. Porque eventualmente... Si quieres ser un buen pintor tienes que dejar los libros de otros artistas y hacer tú las cosas, ¿no? No quiere decir que vas a... El libro de anatomía lo vas a dejar, ¿no? Una pintura puedes usarlo para seguir refrescándote. Pero la anatomía la tienes que dominar de un aspecto que casi... La puedas dibujar un poco de memoria, ¿no? Entonces ya no tienes tanto problema. Entonces aquí ya voy aprendiendo la forma de cada... Es así como se aprende la anatomía. Obviamente cuanto mejor dibujas, más rápido puedes estudiar, ¿no? Cinco, diez años atrás mi dibujo era muy malo. Entonces meterme a hacer un dibujo de estos no tiene sentido. Y yo sin embargo lo hacía, ¿no? Pero por ejemplo no entendía bien cómo conceptualizar forma. Mi perspectiva no estaba muy buena. Mi mana no estaba muy buena, ¿no? Entonces es un proceso lento, ¿no? Y todo lo que copias te va a influenciar a la larga. Entonces sé muy selectivo en los artistas que te gustan, ¿no? En los bosquejos que te gustan. Entonces así, ¿no? Se van a copiar los diagramas para ir aprendiendo, ¿no? Entonces siempre, como dije, divide en dos partes, ¿no? Quieres aprender los principios, que es anatomía, perspectiva, todo lo que está en lumen, ¿no? Conceptualizar forma, cómo sombrear, el color, la composición. Eso van a ser viendo y recomendándote libros, ¿no? Hay libros por doquier, ¿no? Pero eso te enseña la teoría y ahí vas a hacer la práctica. La copia, este... Uno te sube tu nivel, porque estás copiando un dibujo más complicado que si tú lo harías solo, ¿no? Entonces te enseña un poco de disciplina. Puedes aprender las formas, como en la anatomía, ¿no? Como en las láminas de copia, cómo concebir. Al copiar un dibujo de un maestro, aprendes cómo él hace, cómo ha agarrado la técnica, cómo ha manipulado el material para sombrear, ¿no? Porque los principios son iguales. Siempre va a haber sombra, siempre va a haber luz, siempre va a haber líneas, siempre va a haber masa, siempre va a haber color, siempre va a haber composición. Como lo hacen, es como tú vas aprendiendo, ¿no? Si no sabes nada de los principios, es muy difícil que solo copiar aprendas. Lo puedes hacer, pero... Vas a copiar y cuando quieras tú armar tu figura, no sabes dónde ve el músculo y este está disproporcionado, porque no sé ni siquiera armar una figura. Mi perspectiva está mal, la luz le pegó mal, el color mal. Entonces, los principios son importantes, ¿no? Y a la par puedes ir estudiando maestros, copias, ¿no? Otra cosa que recomiendo es el estudio de fotografía y el estudio del natural, ¿no? Lo bueno de la fotografía es que es una síntesis de lo natural, pero no es verdadera, ¿no? En el sentido de que las sombras son más duras, la luz son más oscuras, hay distorsiones, los colores no son verdaderos. Pero te ayudan de una manera como una transición a lo natural, ¿no? No quiere decir que tienes que practicar y pintar de vida, eso tienes que constantemente hacerlo, ¿no? Y las fotos ahora se han convertido parte del artista, ¿no? Yo no estoy en contra de usar fotos. La foto es el video, es como referencia, ¿no? Si en tu cuadro necesitas una ballena, por ejemplo, Y tu imaginación no te da para dibujar una ballena Puedes usar, pues, referencias, ¿no? Mira fotos, mira videos Tienes esculturas de ballenas o un juguete de una ballena Antes los pintores usaban muchas referencias, ¿no? Usaban los maniquís, por ejemplo Usaban las esculturas de otros artistas Usaban grabados No todo lo puedes tener en la mente Pero para crear formas y dibujar Los principios son importantes, ¿no? Porque ya si manejas el dibujo Quiero crear una ballena Pues la construyo con las formas que yo conozco, ¿no? Y lo que me limita es más la información Puedes bocetear tranquilamente No tienes ese impedimento del dibujo Si no sabes los principios, ¿no? Ah, hablaba de la fotografía, ¿no? Entonces la fotografía, por ejemplo Si voy a una clase de desnudo, ¿no? Que tienes que ir, obviamente Hay que dibujar del natural El desnudo Para aprender la figura Si tu nivel no está muy alto Te vas a hacer estancar mucho acá Porque no te frustras En cambio dices Mejor voy a empezar con fotos de desnudos La imagen es plana Pero voy acostumbrándome a ver al Al cuerpo humano Puedo hacer estudios de Puedo hacer estudios, por ejemplo, de esqueleto Uso una foto Y uso mi esqueleto, ¿no? Esas cosas vamos a enseñar, ¿no? Porque yo no puedo enseñar Eventualmente voy a hacer demostraciones del natural, ¿no? Entonces, de una manera Es más confortable El estudio Para estudiar los principios Si quieres estudiar una cabeza Si alguien está posando Si no tienes el ojo muy desarrollado Vas a tener errores de dibujo De proporción Por eso recomiendo mejor dibujar en un boceto En pequeños cuadernos Ir dibujando constantemente Del natural Y así va avanzando rápidamente tu ojo, ¿no? Antes de ir a un modelo vivo Preferible es hacer este Naturalesas muertas Empezar a estudiar Pinturas en monocromático Formas simples Hasta copiar una pintura De la cara de un maestro Es mejor que irte al De frente del modelo, ¿no? No quiere decir que no lo tienes que hacer Eventualmente tienes que hacerlo Y hazlo, ¿no? Para que veas que Que puedes aplicar Cuando te enfrentas al natural, ¿no? Y del natural realmente Los pasos son más rápidos En el sentido de que Eres más sensitivo al color y todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo Agarro y quiero hacer un Que no tengo un modelo, ¿no? Y necesito practicar Y eso es lo que hacen pintores ahora, ¿no? Tienen una pantalla Pongo mi caballete Y practico una cabeza, ¿no? De seminatural, digamos así, ¿no? Porque la fotografía No es totalmente natural Puedes aprender Aplicar los principios Que estás aprendiendo en los libros, ¿no? Que estás aprendiendo A través de los otros maestros, ¿no? Experimentar con tu estilo Experimentar la transición de colores Hacerlo en blanco y negro Tantas cosas que se pueden hacer Sin necesidad de pagarle a una persona Que se siente ahí por tres horas, ¿no? Entonces, como estudio Es imprescindible la fotografía Entonces, es bueno balancear Entre copias de maestros Y fotografías, ¿no? Mientras que estás haciendo Tus estudios del natural Tus estudios de los libros, ¿no? Tu creación de tus propias obras, ¿no? Entonces, te va a tomar muchos años, ¿no? Eso es lo que no El arte no lo aprendes ahí mismo, ¿no? Yo todavía sigo aprendiendo Entonces, ese es el Digamos, lo que a mi parecer Es lo bueno de copiar de fotos De estudiar de fotos De maestros De otras copias, ¿no? Para que vayan formando tu estilo Y no sé Hay maestros que hasta ahora, ¿no? Ya tienen un estilo Y siguen buscando nuevas ideas Otros que no, ¿no? Otros artistas simplemente No ven a otros artistas Y quieren ser ellos Y bueno, ¿no? Cada uno hace lo que quiere Para mí mejor es Alimentarse de varias fuentes, ¿no? Y hay un momento que no vas a necesitar Porque ya manejas bien las cosas, ¿no? Pero ahora por el momento de tu estudio Te recomiendo, ¿no? Copiar Y ya en la segunda fase Que ya la colgaré Voy a recomendar, como dije Un libro de geometría Y el nuevo sketchbook que necesitas Si es que ya has hecho la primera fase Y este Otro libro sobre materiales De dibujo Para que empieces a ver Todos los materiales que necesitas Y hay mucha información, ¿no? Te puedes enriquecer Yendo a clases, obviamente Un profesor te va a ayudar siempre Tú mismo experimenta con esto No tienes que esperar, ¿no? Pero hay buenos libros Buenas fuentes que te alimentan Para agarrar más técnica, ¿no? Pero bueno Copia, copia, copia Y estudia a otros maestros Ahí pongo muchos ejercicios Que yo hago, ¿no? Y lo importante es que después De una faceta de estudio Haces caras Hago manos Hago Estudio, perspectiva Estas cosas Trata de sentarte Y dices Bueno, voy a hacer una Una pieza Mi pieza Este Que ven Que Mi pieza Que es la que vas a vender O la que vas a exponer O la que quieres realizar Que está en tu cabeza Y la quieres hacer ¿No? Y ahí vas a encontrar Los problemas De Uy, ¿cómo la hago, no? ¿Cómo creo una pieza? Y vamos a hacer un video En la parte de composición Y proviene De muchos autores Cómo hacerlo, ¿no? Pero Tengo la idea en el boceto Cómo uso mi referencia Y ahí es donde Los problemas Empiezan a juntarse, ¿no? Si no sabes dibujar bien Si la anatomía te falla Entonces ahí Todo ese estudio Digamos Se pone a prueba ¿No? Ya me salió Bueno Entonces eso marca Como Una faceta del estudio Yo tengo varias piezas Que Ya salté a hacerla, ¿no? Y me sale como me salió Y así se aprende bastante No puedes saber todo Es imposible Produce varias cosas Y ya Luego puedes volver a estudiar Y así vas avanzando, ¿no? Como digo En este canal Vamos a hacer Nos seguimos haciendo Un poquito de historia Un poquito de anatomía Diferentes cosas Que te van a ayudar Vamos a hacer Cómo hacer Una demostración De una pieza, ¿no? Cómo Se concibe Como un bosquejo Cómo hacen los estudios De cada una El estudio de color Cómo hacemos Un estudio de luz Aplicar La teoría Que estamos haciendo Para irla Tratar de formarla Y llegar a una pieza final, ¿no? Y yo realmente No soy un maestro O sea que Todavía me falta mucho Que aprender Pero puedo llegar A una realización De una pieza, ¿no? Yo a veces Uso la parte digital Y esto, ¿no? Pero Bueno Ese es mi consejo Que Trates de Empezar a copiar De los artistas Que te gustan, ¿no? Y ellos te van a ayudar A De una forma Guiar a donde Las cosas Que necesitas aprender Porque ese es tu estilo O tu meta, ¿no? Porque para hacer Cierta pieza Necesitas cierto conocimiento Cierta experiencia, ¿no? Pero nunca esperes Que vas a pintar perfecto Obviamente, ¿no? Tienes que tener Diez, veinte Malos Este Malas naturalezas muertas Para llegar en una Más o menos buena, ¿no? Y el color Lo aprendes Intuitivamente Mezclando Practicando Ya la teoría Te ayuda, ¿no? Pero la observación Es muy, muy importante ¿No? Del natural Es muy, muy importante Pero bueno Eso es todo